Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. En nuestro espacio de motor, hoy nos encontramos en el concesionario de Volvo de el Grupo Untoria y estamos con José Mario Lafuente. José Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado, mucho gusto. Bueno, ante un nuevo vehículo que tenemos que presentar, en este caso el XC60, y sorprende. Nada más que uno entra a primera vista, ya impactan muchas cosas, entre ellas el diseño. ¿Qué nos puedes contar un poco del diseño? Pues sí, la verdad que tiene un diseño muy atractivo, muy bonito, pero bueno, lo primero que tendríamos que decir del nuevo XC60, pues es que tiene las proporciones perfectas de un vehículo de gama más alta, por ser más largo, más ancho y más bajo que nunca. Bueno, el resultado, pues fue un SUV elegante, con un diseño dinámico y una presencia arrebatadora, como tú bien decías antes, la verdad que tiene un diseño muy atractivo, muy bonito, un vehículo que no pasa desapercibido, que llama la atención, que tiene mucha personalidad. Sobre todo detalles. Vamos a irnos viendo qué te parece, desde las llantas hasta los pequeños. Detalles, en este caso el que tenemos aquí, es una de las versiones más deportivas, la versión R-Design, pues resaltar estas llantas de 19 pulgadas, los faros con las luces de día de LED en forma de martillo invertido, y bueno, en la parte de atrás luego veremos el doble tubo de escape, y luego sobre todo también un diseño interior de un acabado muy alto, con detalles, por ejemplo, en los aireadores que están hechos a mano, podríamos decir que es un coche artesano y con un nivel de acabado y terminación muy alto. Pero bueno, dicho esto, yo pienso que lo que hay que recalcar es la seguridad de Volvo. Cuando hablamos de Volvo, hablamos de seguridad. Volvo es sinónimo de seguridad, y las prestaciones tan avanzadas que incorpora el 9XC60, pues bueno, es sinónimo de resultado de años de experiencia y de innovación. De hecho, para la seguridad también, José María, algo importante es que tiene premios por ser un coche seguro. Sí, bueno, nos han otorgado recientemente los premios Oscar al motor, el coche de daño en el mundo, los galardones que han entregado recientemente en la ceremonia inaugural del Salón de Nueva York, y en gran parte es por la seguridad que lleva este vehículo, por el diseño, la tecnología y toda la conectividad, donde ahí podíamos entrar en profundidad y hablar de nuestro sistema Sensus y nuestra aplicación Volvo Car, desde donde en nuestro smartphone podemos contratar todo el vehículo, podemos ver los grados del vehículo, arrancarlo para ponerlo a la clima que nos gusta, bien en invierno se hace frío, en verano se hace mucho calor, y bueno, crear una zona Wi-Fi en el vehículo para tener conexión a internet, el conductor o los acompañantes, crear una ruta para salir de viaje al día siguiente y mandarla desde nuestra agenda al sistema de navegación para no perder tiempo al día siguiente. En definitiva, nos han otorgado este gran premio por todo ello, por el diseño, por la seguridad, la tecnología y toda la gran conectividad. Pero cuando hablamos de seguridad, yo creo que hay que dejarlo claro desde el principio, el X60 es el coche más seguro del mercado, y lo es en gran parte a nuestro avanzado City Safety. ¿Qué es eso? Para que la gente lo conozca un poco. City Safety es un sistema innovador en el cual va a identificar a otros vehículos, personas, ciclistas, peatones, incluso animales grandes, incluso de noche, y nos va a alertar del peligro inminente por colisión. Y si no reaccionamos a tiempo, el sistema va a frenar automáticamente por nosotros para evitar o mitigar esa posible colisión. Todos los XC60 llevan de serie City Safety y desempeñan un papel fundamental en el objetivo de Volvo, de que para el año 2020 nadie muera ni resulte gravemente tido en un Volvo. Pero dicho, bueno, os decía, el XC60 es el vehículo más seguro del mercado. Y lo es en gran parte a este avanzado City Safety, y bueno, los resultados de Euro NCAT lo demuestran. Jamás Euro NCAT ha obtenido unos resultados similares a los que ha tenido nuestro XC60. Ha obtenido un arrollador 98% en protección a los ocupantes adultos, un 87% en protección a los ocupantes infantiles, un 76% en protección a los peatones en caso de atropello, y un impresionante 95% en ayudas a la conducción, fruto de nuestra extensa dotación de serie, como hemos hablado antes, como nuestro City Safety. ¿Casi nada? Casi nada. La verdad que hoy por hoy tenemos argumentos y datos para demostrar que tenemos uno de los mejores SUV del mercado. Pues si te parece también, vamos un poco a la parte trasera, nos enseñas también, tanto ese doble tubo de escape como también la capacidad que tenemos en ese maletero, que imagino que será bastante grande. Pues un maletero con una capacidad de 505 litros. Lo tenemos, con posibilidad de abatir también todos los asientos. Y dejarlo todo plano de carga. Eso es. Aquí tenemos el interior, el puesto del conductor y el acompañante, donde ahí se puede apreciar la pantalla de 9 pulgadas, y todo el nivel de acabado y de terminación tan excelente como son los tiradores que van hechos a mano. Bueno, yo pienso que no hay más que verlo, el nivel de calidad, de acabado y de terminación que lleva el nuevo XC60. Y sensación de ser también un sitio muy cómodo. Sí, sí. Además, en este en concreto, que es una de las versiones más deportivas, la versión R-Design con los asientos de Nobuk, pues el confort y el bienestar de a bordo que transmite son extraordinarios. La verdad que desde aquí yo también invito a todas las personas que se quieran acercar a nuestras instalaciones para que lo puedan ver en situ, verlo, tocarlo, probarlo y ver las buenas sensaciones en cuanto a seguridad, confort, bienestar a bordo, todos los ingredientes y los puntos fuertes que tiene este vehículo. Y para la conducción, que vemos también que parece muy cómodo. Cuéntanos un poco, ¿qué tal se comporta en carretera? Sí, bueno, el comportamiento es extraordinario. Igual que cualquier turismo, al ser un poquito más alto, pero el comportamiento es exactamente igual. Y aquí sí que podríamos también destacar una de las opciones de seguridad activa que se en opción los sistemas de seguridad inteligentes, los IntelliSit ProPack, por ejemplo, que con un mando, con un dedo, la izquierda mismamente, podemos activar, desactivar todos los sistemas de seguridad activa, como es, por ejemplo, el IntelliSit Asset, junto con el Pilot Asset, un sistema que nos va a permitir un control de velocidad adaptativo, nos va a permitir ir a una velocidad constante, pero se va a regular en función del tráfico que haya en la carretera. Puede ir bajando o subiendo en función del tráfico que haya. Y el Pilot Asset lo que nos va a permitir también es que no nos va a dejar salir de nuestro carril. Si en un momento determinado, pues pierdes el control, porque te despistas con el sistema de navegación, con el teléfono, un cabezazo que aquí no nos ha pasado, que nos ha entrado sueños, no nos va a dejar salir de nuestro carril y nos va a guiar a nuestro carril correspondiente. También lleva dentro de los sistemas inteligentes el IntelliSit Surround, en el cual los blinds, los puntos ciegos, puntos muertos que tenemos en todos los vehículos, nos va a advertir también si vamos a hacer un adelantamiento a izquierda o derecha, si hay otro vehículo que está adelantando o una motocicleta en esos mismos instantes, nos va a alertar con unas señales rojas del peligro que tenemos si vamos a hacer ese adelantamiento cuando haya otro vehículo que está adelantando. Y el Traffic Alex es otro de los sistemas de seguridad inteligente. Si vamos a salir de un apartamiento, pues nos va a detectar si hay otro vehículo perpendicular que está atravesando y no lo vemos, un ciclista, un peatón, nos va a alertar también y si no reaccionamos a tiempo nos va a frenar automáticamente por nosotros. Todo esto lo vamos a poder controlar con un dedo. En el lado izquierdo contaremos todos los sistemas de seguridad, y en el lado derecho todo el sistema de navegación, de comunicación, de sonido, en fin, todo a mano, intuitivo y bueno, sin ningún problema. Es verlo, conocerlo y ya le digo, desde aquí invito a toda la gente que se quiera acercar para poderlo probar sin ningún compromiso. Bueno, hablábamos también de esos premios en cuanto a la motorización, pero ¿qué motorizaciones encontramos dentro de este XT60? Bueno, pues el XT60 acaba de salir ya el motor, el 2 litros en 10, el de 150 caballos, nuestro tradicional D4 de 190 caballos con muy buenas prestaciones y un D5 de 235 caballos. Luego en gasolina empezamos con un 250 caballos, un D5 de 250 caballos, otro, un T6 de, perdón, de 310 caballos y el híbrido de 407 caballos. Motores en gasolina, en aluminio que pesan menos y con muy buenas prestaciones. Con cuatro cilindros le saca las mismas prestaciones que otros motores con seis y ocho cilindros. Eso es. Y la verdad que, bueno, es un gran producto y que anima a toda la gente para que venga a verlo y lo pueda probar y ver las buenas sensaciones que transmite este vehículo. Bueno, José María, lo que nos queda también por ver un poco es los vehículos que tenemos similares dentro de este modelo con gamas altas pero accesibles. De hecho, tenemos un modelo que mucha gente se sorprenderá de decir oye, el precio es muy accesible. Pues sí, la verdad que para ser un XT60 hay un primer nivel de equipamiento, una serie especial Premium Edition basada en la versión Momentum que a partir de 35.000 euros pues podemos disponer de él con un descuento de financiación. Financiando una cantidad mínima por unos 35.000 euros aproximadamente podrían disponer de un XT60 en versión 150 caballos diésel. Y luego, bueno, pues resaltar también los mantenimientos, cada 30.000 kilómetros o un año, el primer término alcanzado y dos años de garantía sin límite de kilómetros y posibilidad durante los dos años de garantía el poder extenderla a uno, a dos y a tres años más también. Por lo tanto, yo pienso que ahora mismo el que le guste y quiera comprarse un Volvo X60 que venga aquí, que se acerque, que se lo enseñaremos con mucho gusto, se lo explicaremos bien, hacemos números y yo pienso que con una cuota accesible se va a poder llevar un XT60. Estamos nosotros también convencidos y agradecemos mucho a José Mari que nos haya atendido también para conocer este XT60. Estamos encantados y seguros que lo van a estar también los espectadores de venir hasta aquí, hasta el Grupo Untoria, a conocer a José Mari, a conocer Volvo y seguramente sean futuros clientes. José Mari, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con vosotros. ¡Gracias!